Hola a todos, vamos a continuar con Undertale Y bueno, a partir de ahora solamente voy a grabar yo Ya que se terminaron todos los capítulos que tenía grabado con Manar O sea que ya hemos grabado cuando él estuvo aquí de vacaciones Y con mucho que podemos hacer es lo típico de grabar por escape y tal Pero eso ya lo veremos más adelante Porque está lo típico de, oh, cuando yo tengo tiempo, él no tiene tiempo Y si él tiene tiempo, igual yo no tengo tiempo No sé si me explico Pero bueno, antes de continuar con nuestra aventura En el capítulo anterior vencimos a Papyrus Así que ahora toca tener una cita con él Así que has vuelto para tener esa cita conmigo Te lo debes de tomar muy en serio Te tendré que llevar a un lugar muy especial Un lugar donde me gusta pasar la mayoría del tiempo Su casa Esta parte es buenísima Y tú piensas, vaya, me estará llevando a un sitio que está a las afueras de la ciudad Pues no, para nada ¡Mi casa! Pues nada, ya está Vamos a hablar con él y vamos a interactuar con todo Que quiero ver cómo lo tradujeron Bienvenido a mi pintoresca casa Pásalo bien y tómate tu tiempo Oh, qué amable El calcetín, el mítico calcetín Es un calcetín sucio con una serie de notas pegadas en él ¡Sans! Recoce tu calcetín, por favor Va No lo vuelvas a dejar aquí ¡Llévatelo! Va Lo has movido dos centímetros ¡Llévatelo a tu habitación! Va Y no lo vuelvas a traer Va ¡Sí, aquí! ¿No has dicho que no la volviera a traer a mi habitación? ¡Alvídalo! ¡Ay, por Dios! ¿Impresionado? He aumentado la altura del bregadero Ahora debajo caben más huesos Echa un vistafín ¿Por qué huesos? No lo sé Y está el perrito este ¿Qué? ¡Atrapa a ese canino entrometido! Pues nada, se fue ¡Maldición! Me encantará mi presencia de Sans ¡Sans! ¡Deja de plagar mi vida con música incidental! ¡Ajá! ¿He interesado mi museo de comida? ¡Por favor! ¡Contempla mis artes culinarios! La mitad de la nevera está llena de recipientes todos etiquetados espagueti Lo único que tiene la otra mitad es una bolsa de patatas vacía Bueno Mejor que nada, ¿no? Mi hermano siempre sale para comer, pero Recientemente intento hornear algo Era como un guiche Pero lleno de una sustancia dulce que no era huevo ¡Qué absurdo! Vale, muy bien No sé de lo que estaba hablando, pero Ah, vale, estoy aquí Ando medio dormida, no me hagas caso Y creo que no miré la papelera ¡Eso es la papelera! Me dices en visitarla cuanto quieras Pues, ¿por qué no? Siempre hay objetos en los RPG ¡Oh! ¡Es mi programa favorito! Dice, atentos a un nuevo programa MTT ¿Qué? Normalmente es mejor que esto Solo es un episodio malo ¡No me juzgues! Oh, esto suele pasar muchas veces Lo típico que te pillan viendo una serie O pones tu una serie y toca el típico capítulo que es me Una imagen clásica Siempre me recuerda que es importante en la vida Bueno, pues nada Vamos a entrar A ver si podemos entrar en la habitación de Sans No, obviamente no Pero para interactuar La puerta está cerrada Pues nada, vamos a la habitación de Papyrus A hacer cosas ¡Esta es mi habitación! Si has terminado de mirar alrededor Podríamos entrar y hacer lo que la gente hace en las quitas ¡Oh! ¡Me está tirando los huesos! ¡Entra así! Pues vamos para allá Me encanta su cama coche No sé Siempre quise una cama de este estilo Yo tengo la típica cama nido Pegada a la pared Con peluches y ya Pues, ehm Si ya lo has visto todo ¿Quieres empezar a salir? ¿Empezar a salir? Sí No, no lo he visto todo Pero bueno ¡Vale! ¡Que empiece la cita! Pues ahí vamos ¡Que empiece la cita! Lo pone de nuevo Por si no lo vimos antes ¡Aquí estamos saliendo! Es la primera vez que hago esto Pero no pasa nada Ya que, preparado Usa varias letras de mi nombre He pillado un libro de citas oficial de la biblioteca Estamos listos para pasarla genial ¡Veamos! Paso 1 Pulsa la tecla C en tu teclado para ver el hueso de citas ¿La tecla C? Aquí ¿No la encontraba? ¡Oh! ¡Pone que es lunes! Pues sí, hoy es lunes Cáspita, me siento muy informado Creo que estamos listos para el paso 2 Paso 2 Pídele salir Humano, yo El gran papirus Saldré contigo Sí ¿En serio? Cáspita, chupo Que es hora del paso 3 Paso 3 Ponte ropa bonita para mostrar tu interés Pues hala Pícete guapo para mi papirus Sedúceme, lo siento Un segundo Ponte ropa Esa tirita pegada a ti ¿Llevas ropa ahora mismo? No solo eso Antes también llevabas ropa ¡No! Podría ser ¿Has quedado salir conmigo desde el principio? ¿Has quedado? Ay, sí, lo he dicho bien ¿Has querido salir? Sí, mejor Sí ¡Oh! ¡No! ¡Lo has planeado todo! ¡La cita se te vea mejor que a mí! Yo no necesito un libro para una cita ¡No! ¡Tu poder de pareja! ¡Wow! Está subiendo Yo recuerdo que era de color verde Pero bueno, da igual ¡Mie! ¡Mie je je! No creas que me has superado Yo, el gran papirus Nunca he sido superado a la hora de salir Y nunca lo seré Puedo seguirte el ritmo sin problema Verás Yo también puedo llevar ropa De hecho Siempre llevo mi vestimenta especial Debajo de mi ropa normal Por si acaso alguien me pide salir ¡Oscerva! ¡Tararán! ¡Wow! ¡Mie! ¿Qué opinas de mi estilo secreto? ¡Me encanta lo que me encanta! Por supuesto, papirus ¡No! ¡He cumplido genuino! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, por Dios! Sin embargo No entiendes el poder oculto de este traje Por tanto Lo que acabas de decir es inválido Esta cita no continuará más A menos que encuentres mi secreto Pero eso no pasará Y el secreto de papirus Quiero recordar que estaba debajo de la gorra ¿Mi gorra? ¿Mi gorra? ¡Mi gorra! ¡Nie, je, je! ¡Oh! Un regalo para nosotros Bueno ¿Has encontrado mi secreto? Supongo que no tengo lección Es un regalo Un regalo solo para ti Abrirlo ¡Oh! Pasta ¿Sabes lo que es esto? Por supuesto ¡Espagetti! Esto es lo que está pensado ¡Ay! Que me lo salté pensando ¡Claro! Pero ¡Oh! Te equivocas Esta no es una pasta cualquiera Es un trabajo de artesano Espagetti sedoso mancerado En un barril de roble Lo he cocinado por mí Maestro chef papirus ¡Humano! Es hora de acabar con esto De ninguna manera Esto se prolongará más Pues creo que le di a comer Le das un pequeño mordisco Arrugas la cara con un acto reflejo El sabor es indescribible ¡Qué expresión tan apasionada! Debes de adorar mi cocina Y por ende a mí Puede que incluso más que yo ¡Ah! He gritado demasiado ¡Perdón! ¡No! Y se pasó la barrita Y ya está Perdón Se me fue Me fui un poco ¡Humano! Queda claro Estás locamente enamorado de mí Claro Si tú lo dices Todo lo que haces Todo lo que dices Todo ha sido por mi bien ¡Humano! Quiero que tú también seas feliz Es hora de que exprese mis sentimientos Es hora de que te diga Yo Papirus Yo Ehmm ¡Maya! ¿Soy yo? Aquí hace mucho calor Por favor No empieces a quitarte ropa ¡Oh! ¡Diandres! ¡Humano! ¡Yo! ¡Lo siento! No me gustas Como yo te gusto a ti Románticamente digo Es decir Lo he intentado de veras Pensaba que Porque conquisteaste conmigo Tenía que seguir contigo Y entonces La cita Los sentimientos florecerían Sería capaz de igualar Tu pasión por mí Lamentablemente yo El gran Papirus He fracasado Me siento igual que antes Y al salir contigo Te he arrastrado más profundo En tu intenso amor por mí Una oscura prisión De pasión sin escapatoria ¿Cómo he podido hacerle esto A mi querido amigo? ¡No! ¡Espera! ¡Eso está mal! ¡No puedo fracasar en nada! ¡Humano! Te ayudaré en estos tiempos tan difíciles Seguiré siendo tu amigo guay Y actuaré como si nada de esto hubiera pasado Después de todo ¡Tú eres genial! Sería un trágico perder tu amistad Así que por favor No llores porque no vaya a pesarte Más que nada porque Ni siquiera tengo labios Bazo en que convence Y oye Algún día encontrarás a alguien Tan grandioso como yo Bueno no Eso no ocurrirá Creo que dijo Perdón Es que se me va la mano Pero te ayudaré A encontrar el que ocupe El segundo puesto ¡Yeh jeh jeh! Y ya está Pues bueno Oh Y si necesitas contacto conmigo Toma Mi número de teléfono Puedes llamarme cuando quieras Platónicamente Bueno Debo irme ¡Yeh jeh jeh! Pues inspeccionamos la casa Aunque debería de haberla inspeccionado Con él por aquí Pero ya da igual No importa Es una cama de coche de carreras Hecha con esmero Yo la quiero Figura es acción de muchos robots sexys ¡Yeh jeh! Es una bandera pirata Deteriorada La estantería está llena de De tomos complejos de creaciones de puzles Y libros para niños Si tú leías Mirabas la bandera con él por aquí Te contestaba una cosa que hacía bastante gracia Pero no lo recuerdo El navegador de internet Si lo hice mal Lo siento El ordenador está abierto en una red social Que luego la odiaréis Por cierto Es una caja de huesos Que sorpresa ¿No? ¿Podemos entrar aquí? Mirar dentro del armario Si A ver que hay Hay ropa colgada de forma ordenada Bueno Es la habitación de Papyrus Todo está ordenado Más ordenado que mi habitación ¡Yeh jeh! Vámonos fuera Pues lo último que dijo Papyrus Algunas personas deberíais apuntaroslo No podéis O sea Es que he visto muchos casos de personas Que Les piden salir Y por el simple hecho de que la otra persona les pide salir Ellas aceptan Por No querer hacer daño a la otra persona Y No No debéis hacer eso Nunca Aunque Os preocupéis por la otra persona No os debéis obligar a eso Porque la cosa puede salir muy mal Bueno Aquí está Este Monster Kids Me encanta Me parece súper adorable Ey Te has escabullido también por ir a verla Alucinante Aquí es la más guay Cuando sea mayor quiero ser como ella Oye No les digas a mis padres que estoy aquí Es que es Ay Es súper Yo les pachurraba Esto es una flor eco Repite el último que 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 oyó Una y otra vez Y tú que me cuentas Esto es una flor eco Repite el último que oyó Una y otra vez Pues nada Oye ¿Y Sans? ¿Qué? ¿Nunca has visto a un tío con dos trabajos? Por suerte dos trabajos significa el doble de descanso requeridos Es un genio Me voy al bar de Grizzly ¿Te apuntas? Sí ¿Por qué no? Bueno Si insistes Tendré que abandonar mi puesto un momento Una excusa Es una excusa Por aquí Conozco un atajo Oh Un atajo que nosotros no veremos Un atajo rapidito ¿Eh? Hola a todos Hey Sans Hola Sans Saludos Sans Hola Sans ¿Samsi? Bueno Oye Sans ¿No habías venido a desayunar hace unos minutos? Nah Hace como nada Ay que me voy Hace como media hora que no desayuno Debes estar pensando en el almuerzo Ven Ponte cómodo Qué majo Sans ¿Verdad? Se me hace súper adorable el patito que está sentado al lado del pez Ups Cuidado con donde te sientas ¿Algún que otro rarito le gusta poner cojines, pedorretas en las sillas? ¿Quién será? En fin Vamos a pedir ¿Qué te apetece? Esto realmente no sé si afecta con Sans o no, pero yo siempre digo patatas Oye, eso suena estupendo Grizzly, ponnos una doble ración de patatas Ñam, ñam Y me está entrando el hambre Tendrá que ir a pedir la comida dentro de un rato Y dime, ¿qué opinas de mi hermano? Eh, ¿mola? No mola Es que no Leía ahí nola ¿Y qué es nola? Perdón, tengo mala vista Claro que mola, tú también molaría si llevaras ese traje todos los días Solo si lo quitarías y fuera absolutamente necesario Ah, bueno, al menos lo lava Con el puesto, claro Y con eso quiere decir que lo lleva puesto en la ducha Hostia, no me acordaba de esto Lo dije de coña Y vaya Ay, por Dios Aquí viene el papeo ¿Quieres ketchup? Sí, quiero ketchup ¡Que aproveche! ¿Y quién es el ketchup? La tapa se cae y todo el ketchup de la botella cae en tu comida Ups Eh, olvídalo Puedes tomar mi plato De todas formas, no tengo hambre Pero qué majos, Sans Por Dios ¿Y me vas a contar algo más, sí? Al fin Mole o no Debes admitir que Papiru se esfuerza mucho Como sigue tratando de ser parte de la guardia real Un día fue a la casa de la líder de la guardia real Y le rogó que le dejara entrar a la guardia Por supuesto, le cerró la puerta porque era medianoche Pero el día siguiente despertó y vio que seguía ahí Al ver su dedicación, decidió entrenarlo como guerrero Sí Eh, es que me estoy acordando Eh, aún es un trabajo en progreso Bueno Pero él lo intenta Ah, sí Quería preguntarte algo ¿Vas a pagar? Chon, 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 chon ¿Has oído hablar de la flor parlante? Sí Antes hablamos con una, creo Así que lo sabes todo La flor eco Están por toda la marisma Diles algo Y lo repetirán una y otra vez ¿Qué? ¿A qué viene esto? Bueno Papiru me contó algo interesante el otro día A veces cuando no hay nadie alrededor Aparece una flor Y le susurra cosas Cumplidos Consejos Ánimos Prediciones Raro, ¿eh? ¿Quién podrá ser? Una florecía que vimos al principio Pero bueno Alguien debe de estar usando una flor eco Para gastarle una broma Manténos ojos abiertos, ¿vale? Gracias Y eso es todo Yo también quiero invocar esa luz En plan Creo que no he hablado con el caballito Que está ahí al lado de la De la No sé cómo se llaman De estos aparatos musicales En fin Ese descanso ha durado lo suyo No puedo creer que me arrastrarás del trabajo Tanto tiempo Ah, que es mi culpa, ¿no? Ah, por cierto Estoy pelado ¿Puedes pagar la cuenta? Solo son... Eh... ¿Diez mil de oro? O no sé si pone mil o diez mil Bueno, da igual No veo bien Eh, sí Es broma Grizzly Ponlo en mi cuenta Y coge se va Por cierto Te iba a decir algo Pero se me ha olvidado Suele pasar Pues nada, oye Quería hablar con este La capital se está llenando Y he oído que van a Comenzar a mudarse aquí Ah... No quiero ver cómo Se borra nuestra cultura local Pero definitivamente Quiero ver a algunos Citadinos Resbalar y caerse de algas Sí, eso lo había leído ya Pues nada Mámonos fuera Que tenemos que continuar Con nuestra aventura Tendría que haber retrocedido Hacia atrás Y haberme metido en el túnel Así no tenía que pasar Por aquí de nuevo Pero bueno, da igual Así damos un bonito rodeo Además, llegamos rápido Y bueno Ahora tocaría pasar Por la zona de las marismas Y... No sé hasta qué punto llegaré Por lo menos quiero llegar Hasta que conozcáis a... A Undine Que la veáis A mí me encanta Undine Me encanta su forma de ser Su carácter O sea, tiene el típico carácter de... Duro Pero en el fondo Es un cachito de pan Como papirus O sea, en el fondo es muy buena Es una justiciera Y bueno, con vosotros ya hablé Y no tengo por qué contaros nada Usar la caja No, no la vamos a usar No tengo nada que guardar Esto es una caja Puedes meter o sacar un objeto Pero por qué lo harías No puedes usar un objeto Cuando está en la caja Sinceramente Alguien que odia las cajas Uy, que me caigo Y por aquí Está esto, el tutú Hay un tutú tirado en el suelo Lo tomas, Tomás Yo preferiría más un yo-yo Has conseguido el tutú, viejo Perdón Es un chiste muy malo Aunque si fuese un yo-yo Podría ser como el mother Que usarlo de arma Eh, quiero recordar Que por aquí había un cartel O... No, esperan Sintra actuabas aquí Ponía una cosa bastante interesante Ah, hay una cámara Tras esa cascada Para tomar fotos Aquí está La floripombia Juro que vi algo Tras el agua que corre Supongo que será El tutú que cogimos O igual es otra cosa Que nunca he llegado a ver De las veces que jugué Pero bueno, no importa Vamos para arriba Joder, con las roquitas Me quieren matar Me quieren tirar para abajo Oh, aquí Aquí, 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 aquí Me encanta esta zona Me encanta como Se ve las sombras Oh, hola Undine Aquí estoy con mi Por mi diario Eh, respecto a Es humano del que Te he hablado antes Eh, si Si luché contra él Sí, por supuesto que sí Luché contra él valientemente ¿Qué? Si le capturé Bueno, no Lo intenté duramente Undine Pero al final Fracasé ¿Qué? ¿Vas a tomar el alma Del humano tú misma? Pero Undine No, no tienes que destruirle Verás Verás Eh, sí Es una encantadora persona Da igual Es muy maja En el fondo Entiendo Ayudaré en todo lo que pueda Pues Las manos Uy Mierda Mejor nos estamos quietecitos Yo cuando vi esta parte Pensé que iba a pasar por el mar En plan Pero nada También mola muchísimo La manera que tiene De atacar Undine Pues nada Que no estoy aquí Y mola muchísimo Su tema Undine mola mucho Encima es una chica pez Es 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 perfecta Perdón Ya Con cuidado Y por aquí no había alguien Ah, sí Aquí estás Hey ¿Has visto la manera En la que te miraba? Eso Ha sido alucinante Qué celoso estoy ¿Qué has hecho Para tener su atención? Venga Vamos a ver Cómo le da palitas A los malos Ay, si me la va a dar a mí Au Es que es súper bueno Cuando se tropieza Y hace pluf Un sentimiento De pavor Se cierre sobre ti Pero permaneces determinado Vamos a guardar partida Continuamos un poco más Y lo dejamos Y ya es en plan Vale El bichito ha pasado por aquí Pero yo tengo que hacer Los puzzles para pasar Eh, son bastante fáciles de hacer Tienes que coger las floripondias estas Y las vas colocando Y me quedo atascada ahí No sé por qué Por aquí hay enemigos Y que ca... Mierda Jodí Metí la pata Nada, hijo No haremos eso Me puse más arriba De lo que debía Quería mirar esto Cuando cuatro semillas Puentes Se alinean sobre el agua Estas flores serán Pues nada Vamos a hacerlo bien ahora Perdón Una metedura mía de pata No, no importa Son bastante fáciles los puzzles Esta zona Y aquí hay un puzzle Que me hizo bastante gracia Que no sé si hacerlo o no O sea, puzzle Eh, sí, puzzle Y a la vez no Porque lo haces mal Si lo haces Pero es para mirar el cartelito Que está ahí abajo Aaron entró flexionando Aaron entró flexionando Vale, pues actuar Y Aaron y... Flexionar Venga Flexionas Aaron flexiona el doble El doble Ataque sube para todo No, sube Sube para él Lucha Lucha y flexiones Ok, vamos allá Creo que dijo eso Me he llevado yo Golpes muy ricos Pero no importa Y otro más Me va a matar todavía Actuar Flexionar Flexiones más fuerte Aaron flexiona el triple Ataque sube para ambos Ah, que el ataque también sube para mí Bien, pero no voy a perder Ay, cuidado Cuidado con las gotitas Uy, 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 uy Uy, no sé cómo es que eso Aaron está listo Para su siguiente flexión Eh, flexionar Venga Flexiones Aaron flexiona muy fuerte Se flexiona fuera del cuarto Has ganado Consigues 30 de oro Bueno, no, está mal Necesitaremos oro para Eh, una determinada cosa Que veremos más adelante A ver Eh, tengo que conseguir Colocar esto bien aquí O sea Ponerlo junto Vale, bien Pues desde aquí creo que No Creo que era aquí, sí Pues nada Estoy viendo sola Dejarme A ver Es que estaba viendo Dónde situarme Pero era aquí Donde se colocaban Las floripondias Eh, luego miro El cartelito de abajo Más adelante Cuando haya avanzado Y os muestro lo que pone Porque si no Me voy a chocar contra enemigos Y... Ahora mismo Lo quiero luchar Ring Hola Al habla Papirus Como he conseguido Este número Ha sido fácil He marcado números A la tarde hasta aceptar Por eso tardó Así que ¿Qué llevas puesto? Pregunto de parte De una amiga Dice que te ha visto Llevando un vendaje asqueroso ¿Es lo cierto? ¿Llevas un vendaje asqueroso? ¿Qué le dices? No llevo un vendaje asqueroso Llevo una camiseta a rayas Eh, no Así que no llevas un vendaje asqueroso Entiendo Eres mi amigo Así que te creo al 100% Que tengas un buen día Vale Pues nos va a matar igualmente Seguramente Hace mucho tiempo Los monstruos Susurraban sus deseos A las estrellas del cielo Si lo deseabas de todo corazón Tus deseos Podían llegar a hacerse realidad Pero ahora Todo lo que tenemos Son estas piedras Titileantes En el techo Que son como estrellitas Sala de los deseos Bonito el nombre Miles de personas Deseando juntos No pueden equivocarse El rey lo probará Y Yo recomendaría Si no habéis jugado el juego Que os paréis a leer Todas las flores Porque dicen cosas Reciente interesantes Además de que van contando Historias A ver Wasua aparece Me hace bastante gracia El nombre de este personaje Eh Porque Eh Le pides a vuestra Que te limpie Brinca de emoción Bueno Lo verde está limpio Pues habrá que coger Las gotitas verdes Ah Mierda Me mató Dios Sabía que esto me iba a pasar Pero bueno No pierdas la esperanza Vale Sí Pero bueno Nosotros Nosotros Estoy acostumbrado Perdón Hace bastante que no grabo Además Lo voy a dejar de aquí Ya que voy a tener que pasar de nuevo Por esta zona Y Ah no Empiezo desde aquí Coño es verdad Que había guardado aquí Bueno Igual Lo voy a dejar de aquí Y ya En el próximo capítulo Pasamos por esta zona Muestré lo importante de aquí Que era lo de Sans y Undine Y la cita con Papyrus Que ya conocimos a Undine También vimos al Monster Kid por aquí rondando Así que en el siguiente capítulo La cosa será llegar hasta el final de la zona O casi llegar Pero bueno Espero que os haya gustado el capítulo de hoy Perdón por morir Pero si no muero No soy feliz Y Hasta la próxima